¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León, dándoles todo a niñas, niños y mujeres con cáncer y brindando un nuevo seguro médico gratuito para que a nadie, a nadie, a nadie le falte atención médica. Reabriendo más de 100 estancias infantiles y reconstruyendo capullos para que las niñas y niños tengan un hogar seguro y lleno de alegría. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es hacer buenos gobiernos. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano